hola amigos que tal acá les voy a mostrar un poquito lo que fue mi invitación a la mole en méxico así que let's go bueno acá ya había llegado el hotel que era súper bonito me gustaba mucho estaba muerta creo que ya había dormido así que ya estaba un poco más despierta bueno acá nos llevaron a recorrer un poquito lo que era la calle principal que conducía a una plaza estaba lleno de gente lleno de vendedores estaba el clima súper bonito lo que sí este yo iba por la sombra porque es muy fácil de insolarme así que pero súper bonito todo caminamos un montón así que lo disfruté mucho al paseo esto me dio mucha gracia bueno ya en el primer día fui como super girl super de la versión animada y tuve un poquito de tiempo para grabar lo que fue todo el evento es en un salón súper grande es súper bonito había un stand de genshin estaba todo súper bonito decorado mucha gente tenía un piso arriba donde había artistas ilustradores después seguramente más adelante los muestre acá estaba recorriendo un poco mirando los stands tenían muchísimas figuras súper bonitas la verdad me mató que estaba teddy ahí la verdad que tenía mucho merchandising estaba genial la gente compraba mucho el segundo día fui con mi traje de bulma conejita no me quedé mucho ese día porque tuve una alergia a los ojos que me dijeron que era producto del smog así que tuve que irme temprano pero les dejo más insert de el primer día que pude grabar mucho el segundo día Bueno, ya el tercer día fui con mi cosplay de Cami White del Street Fighter V Así que ahí subimos y vimos el ala de los ilustradores No pude grabarlos porque me empezaron a pedir muchas fotos Y bueno, pasaron cosas Y no tuve tiempo de estar grabando Un poco pude escabullirme a saludar a las waifus, a grabarlas un poquito Me hubiese gustado grabarlas más Subí muchas historias en mi Instagram Pero no pude grabar mucho con la cámara Porque bueno, tenía que volver a mi stand y estar con la gente Regalitos, muchas gracias Como estaba en México, los chicos de Riot me invitaron a pasar por las oficinas Así que yo, obviamente encantada Estaba en un sueño hecho realidad No estaba la gente trabajando ahí Porque todavía estaban trabajando desde sus casas por el tema del COVID Así que mejor porque pude filmar sin molestar a nadie Un poquito la oficina de cómo se ve por dentro Donde se realiza todo el genial trabajo de la gente de Riot Me encantó que pusieran una pared llena de los dibujos e ilustraciones de artistas de la comunidad Me pareció un gesto súper bonito de reconocimiento Estaba muy bueno, sinceramente Me llevaron a conocerla fría Friki Plaza Que es un lugar donde se venden muchísimas figuras Y ropa y cosplays Y todo lo que te quieras imaginar Justamente friki Fue como wow Un sueño Para los que no saben En Argentina es casi imposible Conseguir figuras de anime O de videojuegos Porque nosotros no tenemos abierta la importación Así que Y nos es muy costoso Por muchos impuestos Que nos pone nuestro propio país A las compras del extranjero Así que ver todo esto En un solo lugar Para mí era Un sueño Realmente Después nos pasamos un poquito por un supermercado Que quería ver un poco lo que era la comida de México Porque hay cosas que en Argentina Básicamente no existen Así que Nada Eso fue Básicamente lo que pude filmar Lo que tuve tiempo de filmar Y si les gustaría que vuelva a hacer un videoblog O un video como este estilo Dejen su like Y muchas gracias por ver Bye bye Gracias Gracias